Una dura situación es la que viven periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica, según expuso el organismo PECIN en un conversatorio organizado por el colectivo Nicaragua Nunca Más. No quiero convertir mi intervención en una ola de negativismo, pues quiero resaltar también los valientes esfuerzos de las y los colegas periodistas que tenemos que subsanar en el exilio, donde se ven cortadas nuestras posibilidades laborales con la no validación de nuestros títulos, o por ahora uno en el caso de muchos estudiantes que se les borraron sus registros académicos, impidiendo su graduación y enviando a la basura todos los años de estudios universitarios. Es también tedioso y el largo y forzoso esfuerzo migratorio el que ha obligado a muchos colegas periodistas a regresar al país, aún con las dificultades que se enfrentan exponiendo sus vidas y su integridad personal. Pero también es de aplaudir que colegas que se agotinan entre sí están gestionando sus recursos económicos a través de emprendimientos, como lo es ventas de comidas, agencias de publicidad y otras labores que no tienen nada que ver con el ejercicio de los periodistas. Esto sin sumar el costo emocional que representa para las y los colegas periodistas exiliados el estar lejos de su familia y de su círculo más cercano. En el evento participó el relator de la CIDH para la Libertad de Expresión, que destacó el compromiso invaluable del periodismo nicaragüense en el contexto que vive el país desde el 2018. El periodismo nicaragüense es resiliente, el periodismo nicaragüense es valiente, el periodismo nicaragüense es necesario. Al periodismo nicaragüense no solo le estamos muy agradecidos los organismos internacionales, porque sin su trabajo no podríamos hacer el nuestro, es decir, en el momento en el que se llegara a pagar, espero que eso no suceda nunca, las voces que documentan y hacen reportería y periodismo desde Nicaragua, va a tener un impacto porque va a dejar de haber flujos de información para una observación internacional rigurosa. Sino que sobre todo es algo que debe agradecer la sociedad nicaragüense. Si hay un camino por el cual pasa la reconstrucción de las garantías a las libertades civiles y políticas, es por el debate público y ahí la labor de los medios de comunicación es clave e importante. De ahí que esta también sea una muy buena semana para agradecer con mayúsculas el trabajo que hace, para animarlos a que a pesar de las dificultades continúen haciendo periodismo, a enviar un mensaje solidario de que no están solos, aunque comprendemos la dimensión de la obstrucción y de las restricciones, y a que sin duda puedan continuar con un trabajo que además es un trabajo en un entorno donde los costos son altísimos, los costos en la tranquilidad personal, los costos en la tranquilidad familiar. Marcos Medina, Noticias 12.